Música Ves corazón, ya lo ves, que nos vamos sintiendo Música Sé bien, lo sé, lo sabrás cuando llegue hasta ti Música Mi canción que es de dos y el afán de sentirnos tan cerca Música Creo en ti, vivo en ti, pedacito de sol Fuimos canción desatada, una larga esperanza Somos constante locura por poder vivir Música Y aquí tu corazón, sorprendiendo, desde el primer día Música Bálsamo, puente de sabias, razón de vivir Música Siempre es mejor renacer Música Si nos vamos quedando Música Es tan grato Este otoño amarrado Para disimular Música Viejas llagas Ciertos pleitos Siempre amando A cualquier precio Música 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 Viejas llagas, ciertos pleitos Siempre amando a cualquier precio Tú serás, creo al fin, buen amor Mi esperada canción Tú serás, creo al fin Mi esperada canción Mi esperada canción